Así es mi estimado Yaro, de Chocó, Colombia. Oye, Colombia ganó medallas, ¿sí? Sí, sí está agarrando medallas, ¿verdad? Sí, ganó medallas, ¿no? Sí, cómo no. Bien. ¿Cuántas medallas tiene México? Cinco. ¿Cinco medallas? ¿De oro? No, cinco en total. Cinco en total. Pero el sábado vamos a tener la primera de oro, primeramente Dios. La primera de oro el sábado. Esperamos que gane México. Esperamos que sí sea. Este, contra Brasil. Yo escuché que se habían llevado como doce. Pero creo que los agarraban en el aeropuerto. Lleva cinco medallas. Lleva tres. Tres de plata y dos de bronce. ¿Ok? Ya les dijimos que las medallas de plata Lleva un cuarto de oro Y lo demás es plata Y la de bronce es bronce. Así que está. Está bien. Así es. Un poco de oro. Claro. De las cuatro mil medallas Pues ni van a dar puro oro, ¿verdad? Miren, se corrió el rumor, señor Martel Este, de que Según esto Que las medallas de oro Que como supuestamente se corrió el rumor Que eran Todos pensamos que eran de oro ¿Verdad? Puro Claro Que se les querían hacer Tax A los medallistas Entonces Se corrió el rumor Entonces me puse yo a pensar Si imagina Los que se llevan dos o tres o cuatro medallas Si es puro oro Como dicen Que es puro puro Bueno, nosotros ya salimos de la duda Pero Pienso que las personas Que levantaron esta controversia Son personas que Están Este Pensando que En realidad si son de oro Ok Para aquellas personas Que no saben De lo que estamos hablando Las medallas de estos Juegos Olímpicos de Londres Señores No son De oro La de oro Lleva nomás Un gramo Y tres cuartos De oro Lo demás es pura plata Las medallas de oro Son de plata Para que hay gente Que no saben De que están hechas Y como las hicieron Son cuatro mil medallas Y las de oro Llevan un gramo y medio Más o menos Tres cuartos De oro Y lo demás está hecho de plata Y las de plata Son plata Y las de bronce Son bronce Así que esta La conclusión Bien Seguimos con el punto Del cáncer No se importa esto Porque mucha gente Está muriendo del cáncer Porque yo tengo una amiga Que le dio cáncer de pecho Y la culpa de esto Es porque nunca se hizo Un mamograma Señoras Señoritas No se esperen No porque tenga usted 18 o 20 años Toda mujer Tiene que hacerse Un examen Una mamografía Para que no encontrarles El cáncer de pecho Ahora Los hombres También tienen que hacerse Un tipo de mamografía Porque se ha encontrado Que hay hombres Que se les ha encontrado Cáncer en los pechos Los hombres También tenemos pechos Ok Y también Se ha encontrado Que hay hombres Que se les ha encontrado Cáncer en sus pechos También tienen que hacerse Un examen De los pechos Señores Ok Porque también puede Producirles Cáncer En los pechos De los hombres Ok Pues no lo sabían Bien Y a la amiga tuya Pues parece que Está bien No le pasó nada ¿Verdad por ti y yo? La cuñada La operaron Así La operaron Pobrecita ¿Verdad? Wow Si es que a veces Hay muchos artistas Que les ha pasado eso Pero Pues no atenderse a tiempo A la mujer se le recomienda Siempre dos exámenes Mamograma Y el Papa Nicolau Ok Esos dos exámenes Por qué tienen que hacerlo Las mujeres Por el resto De su vida Cada tres meses O cada año Tienen que hacer Estos exámenes Son un poco fuertes El mamograma Es muy poco fuerte Porque Te aprietan los pechos Hacia la máquina Que creen que era una plancha Algo así Algo así No se les pone muy fuerte Si hay gente Que no aguanta el mamograma Hay gente que no lo hace Por el Por el Que se aprietan Muy fuerte Las mujeres No se si alguna mujer Me está escuchando Me da la razón Este Y Son las dos Cosas más importantes Que una mujer Tiene que hacerse El Papa Nicolau Que es Tiene que hacerse Constantemente Y el mamograma Para que no vean Si tiene algún tipo De cáncer ahí Ok O cáncer cérvico Etcétera Etcétera El hombre El hombre Es otra cosa El hombre Tiene que hacerse Examen El examen De próstata Ok Muy importante El examen De próstata Tienen más de los 40 años Ok Tienen que hacérselo Y otros exámenes Importantísimos Para ver Si no tiene algún tipo De cáncer Los hombres Tienen que hacerse El cáncer de próstata Y el cáncer De colon Ok Se le llama El examen De colonostopía Para ver Si no tiene Folipos muy fuertes Ahí Un tipo de cáncer En el colon Ok Muy importante Así que háganlo Un buen consejo Si usted tiene Algún tipo de cáncer Le recomendamos Que La guanábana Este Tengo aquí Algunos datos Señor Martel Y pues a toda la audiencia Al menos se escucha Pues la guanábana Que lleva por nombre Científico Anona muricata Es una fruta Tropical Que aporta muchos Beneficios al hombre Tanto el hombre Como la mujer Perdón La misma La mismo Resulta Son efectos Muy conocidos Anticancerígenos No obstante Estas son No son las únicas Propiedades medicinales A través del presente Artículo De lo que vamos a mencionar Pues Los invitamos Para que descubran Otras propiedades Nutricionales De esta fruta Como su consumo Puede beneficiar a la salud Mucho se ha hablado De las propiedades curativas La guanábana En el tratamiento Del cáncer Sin embargo Esta Posee otros beneficios Para el organismo También Gracias a su rica Composición nutricional Ya que entre otros componentes El fruto de la guanábana Posee vitaminas minerales Y aminoácidos esenciales Que son factores muy importantes Para la salud Señor Martín No sé si alguien De la audiencia Tiene O algún amigo O amiga Tiene cáncer Márquenos Porque Hay personas Que no conocen Ningún tipo De estos productos Naturales Para Ayudarle A Matar Esas Células Cancerígenas Como ya dijo Alfredo Este fruto Muy conocido Como Anonamuricata Ok Ha ayudado Muchísima gente En los estudios Internacionales De los científicos Que ha beneficiado Mucha gente Con que se les ha quitado Completamente El cáncer Ataca el cáncer De forma segura Y eficaz De una manera natural Y no causa Náuseas Ni pérdida de peso Ni pérdida de cabello No hay ningún efecto Secundario Que se haya demostrado Hasta la fecha Y Este es un compuesto Bastantemente Tiene una Tremendo Aquí de vitaminas Señor Martelo Por ejemplo 100 gramos De la guan Nada más 100 gramos De una guanábana Aporta un gramo De proteínas Que es el equivalente A 95 gramos De grasas 16.5 gramos De carbohidratos 3.2 gramos De fibra 58 gramos De ceniza Que es De calcio Ceniza de calcio Y más que nada También el potasio Hierro 0.2% La vitamina A Vitamina C Y La ribofablina Que es 1.3 Y también La ribofablina Prácticamente es un Derribado para Mantener el metabolismo Al 100% Como para motivarlo Ayer Y es algo que No produce Efectos secundarios O sea Es una de las propiedades Que contiene esta Fruta Se le puede decir Claro Consiga la fruta Amigos Pasen este Pasen este dato A sus amigos Y amigas Si usted tiene Un amigo o amiga Que tiene cáncer O que ya han diagnosticado cáncer Señores Coman guanábana El guanábana Cura el cáncer Hay gente Que lo ha curado Ok Además Además de ser un remedio Para el cáncer La graviola Como le llaman también Ok Es un agente Antimicrobiano Ok Destruye infecciones Bacterianas Y también los hongos Fíjense nada más Y es eficaz Hasta para los parásitos Internos Y los gusanos Ayuda para la baja Presión arterial Y alta También se utiliza Para trastornos De depresión Estrés Y para controlar Los nervios Todo lo que hace La guanábana O graviola Como ustedes le quieran Llamar Ok Muy Muy benéfico Este tipo de fruta Puede conseguir Y yo en muchas partes No la venden Pero este Pueden conseguir En algunas tiendas De prestigio En algunas americanas Quizás no Pero en las tiendas Pueden conseguir La guanábana Consígala Más Hay tiendas naturales Venden Este producto naturales No puedo Que algunos No puedo Porque es publicidad Pero Parecen las tiendas Naturales Y consígansela Orgánica Guanábana Orgánica Ok Coman como se pueda Entre más Coman mucho mejor No afecta Además La guanábana Protege su sistema Inmunológico Y evita cualquier Infección mortal Fíjense Cualquier infección Mortal Y aumenta La energía Y mejoras Tu perspectiva De vida ¿Cómo ves Alfredo? Pues si Hay tantas Propiedades curativas Como también Tengo otro dato aquí Que puede Consumirse Pues prácticamente Como una fruta Como lo que es Y también Dice aquí Que el zumo Que también Lo emplean Mucho para La elaboración De licores Y mermeladas Y por otra parte Su martel Dice que Todo lo de la Lo de la planta De la guanábana Es aprovechable Para diferentes funciones Por ejemplo El zumo De la fruta Madura Es saludable Para el hígado Y posee efectos Diuréticos Como por ejemplo Al té de hojas De guanábana Se le atribuyen Propiedades Antipasmódicas Sedativas Antidiabéticas Y vasodilatadoras Además de Anticancerígenas Por último Se conoce El uso De sus semillas Pulverizadas También Que Fíjese Hasta para eso Es para repeler Insectos La semilla De la guanábana Ok Hay otra fruta Que es parecida A la guanábana Que es la chirimoya ¿Sabe usted Lo que es la chirimoya? Tú Estudia ¿Sabes lo que es la chirimoya? Es parecida a la guanaba ¿Qué es la chirimoya? ¿En Colombia No conoce la chirimoya? ¿En Colombia? Sí Pero así en detalle No sé Yo creo que ustedes Lo pueden ver Sí la conoce La chica ¿No? Sí No Dice que sí ¿Qué es la chirimoya Para ti? Es una fruta ¿No? Sí Pero no es Es parecida a la guanábana Es parecida Pero no es guanábana Es chirimoya Ok Tiene Las mismas Cualidades De vitamina Ok Pero no es tan igual Como la Como la guanábana Que tiene Que es 100 veces Más potente Que la chirimoya Y además Ayuda Mejor Es como una quimioterapia Natural Así que señores Si alguien Ahorita en este momento Tiene algún amigo O amiga Que tenga Cáncer Háblenme ahorita Yo quisiera Platicar con ustedes Háblenme porque Yo quisiera Ayudar a esta persona A salvarle la vida Eso que los doctores Le digan a usted Porque duele Duele muchísimo Alfredo Sí Cuando te dicen Su papá Tiene 3 meses de vida Buf Te mata Sí Definitivamente En el momento En el momento Que tiene 3 meses de vida Ya mejor muérete Ya Bueno eso es lo que El punto de vista El doctor Exacto Exacto Uno como hijo No quiere que eso suceda No Cuando un doctor Le diga eso En ese momento Su mente No se transporta A la muerte Transportese A que usted va a vivir más Así es No Ahora Me voy a preocupar No a Ya meterme en mi cuarto Y esconderme Ya pues allá Amancer Si es que amanezco No Luche Para que Esa célula cancerígena Automáticamente Se destruye Y se puede Se puede destruir Se disuelva totalmente Hay gente que se le desaparezca ¿Qué pasó? No Sana ¿Cómo? Sí Así sucede siempre Así que Si alguien de la audiencia Que nos está escuchando Nosotros en este momento A la una con 15 minutos De hoy Miércoles 8 de agosto Tiene cáncer Marqueme ahorita Yo voy a darle un poco de guanábana Para esa persona que tiene cáncer Yo Me responsabilizo Regalarle Un frasco de guanábana A una persona que tenga Cáncer en este momento Marqueme porque Yo no quisiera estar en sus zapatos De esa enfermedad Porque es una enfermedad Que destruye Familias Destruye vidas Destruye sueños Destruye ¿Qué más destruye? Pues destruye todo Señor Martel Todo Le afecta desde la economía Porque una persona enferma Desafortunadamente Pues ya no Va a producir al igual ¿Verdad? Exactamente Si usted tiene Háblenos aquí Cabrera los teléfonos Mi estimado Alfredo Así es Para todos nuestros amigos El 1-866-526-9026 Una vez más 1-866-526-9026 Marqueme Háblenme con todo el corazón No me mienta Sea sincera O sincero conmigo Dígame Yo tengo una persona Que tiene cáncer Que el doctor Le ha dado 6 meses de vida O 7 meses de vida Inclusive si tiene cáncer En sus piernas Ya tiene un poco de gangrena Y es que la diabetes La diabetes te destruye La diabetes es una enfermedad También Vamos a hablar del yacón Pero Márqueme 1-866-526-9026 Y dígame Mi papá Mi hermano Mi amigo Mi amiga Mi novia Lo que sea Dígale Yo quiero ayudar A esa persona A ayudar un poquito A aumentarle más años de vida Y puede ayudarla Márqueme Yo le doy un poco de guanábana Para estas personas 1-866-526-9026 En cabina Estamos en vivo Somos la única radio En Estados Unidos Y México Que estamos transmitiendo En vivo Un programa real Un programa natural Donde queremos Ayudar a personas Que realmente tengan este problema No va a haber ninguna radio Estén donde estén Que se preocupen por ustedes De una manera Honesta Y de buena voluntad Exactamente Claro Y más que nada Que es muy importante Este Que la información Que se les da aquí Pues es información Verídica Y audaz Que se investiga Que no nomás se les da Porque la estamos leyendo Porque la decimos Aquí no estamos leyendo nada Casi el 80 90% Del contenido Del programa Esa investigación Que se hace No somos doctores Somos investigadores Investigadores naturistas Que tratamos de Que tratamos de Ver por nuestra comunidad Con cosas naturales Con cosas naturales No estamos para Para curar su enfermedad Estamos para ayudarles A solventar problemas Porque hay mucha gente Pobre allá afuera Que no puede pagar Una operación No puede pagar Una quimioterapia Allá afuera Hay mucha gente Que no tiene Seguranza ¿Me entiendes? Que las seguranzas Desgraciadas Como la Kaiser Que también roban A la gente Como los PPOs Y todo ese tipo De aseguranzas Miren Hay aseguranzas Que el deductible Sigue pagando Usted Sigue pagando O sea No hay una aseguranza Que lleve a la gente Todas roban Todas estafan A la gente ¿Me entiendes? Y soy prueba de ello ¿Me entiendes? De que en lugar De ayudar Perjudican Y comprarle También pastillitas Y Tómate esta pastilla Y otra pastilla Y otra pastilla O sea Es el muerto andando Si Así desafortunadamente Y una de las cosas También señor Martel Que pues bueno De una manera Que para contribuir Con la comunidad Y las personas Que nos escuchan Quiero decirles a todos De que Se pueden comunicar Conmigo En el área 323-345-9730 Yo Cada miércoles Señor Martel Vamos a hacer un compromiso Con nuestra audiencia Vamos a darles tips Y el tips que le tengo Hoy esta noche Es de que si usted Llama hoy en cabina Y nos deja sus datos Este Hay ayuda Para pagar sus miles De luz Pero mucha gente No lo sabe Señor Martel Así es que Bueno Para que nos salgan Y les damos la información Si alguien no puede pagar Sus miles Nada más lo que hace Alfredo por nosotros Ok Si alguien no puede pagar La luz El gas Tenemos la forma De que usted No pague eso Y ayudarles a pagar El luz Y el gas Así que Márquenos aquí Díganos Tengo problema con eso Tenemos un tip Para ayudarle A que usted no pague La luz Ni el gas Ni los miles De su casa Y es bien sencillo Sencillo Con quien vamos En la línea Mi estimada Verónica ¿Quién es? Felipe Felipe Buenos días Felipe Sí, buenos días ¿Cómo estás? Hola Felipe ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se lo he escuchado Por algunas ocasiones Aquí en la mañana Ajá Es muy interesante Su plástica Me llamó mucho la atención Porque yo Estoy en un caso En un amigo Ajá Y sucede esta enfermedad ¿Él tiene cáncer? Sí, tiene cáncer Se lo hace muy triste Porque esta persona No tiene familia Desde aquí Absolutamente nadie Ajá Él es de El Salvador Ah Entonces se trabaja En un trabajo Que Ah En la reconstrucción En la ciudad En cerámica Tampico Tiene un trabajo pesado Y Está viviendo En un lugar Donde no Ah Estaba rentando Un cuarto En una casa Pero Está aquí Ah La casa Lo van a A A Recoger En el banco Y yo Estaba viviendo Ahí Un cuarto Nada más Solo ¿Cuánto tiempo Tiene con el cáncer? Ah Acaban de Ah De cubrir el cáncer Hace 3 5 meses Más o menos Apóximadamente Él no tuvo Ningún Sintoma De dolores ¿Dónde tiene el cáncer? ¿Dónde lo tiene? Sí Se hizo Un tumor En el intestino Ah Pegado Al 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 apéndice Al apéndice Ok Entonces Él fue A la zona De la agencia Porque empezó A tener un dolor Muy fuerte Que no lo soportaba Entonces No sabía que era Entonces fue el doctor Y en la agencia Entonces los doctores Pensaron que Se trataba de De Problemas Con Con el apéndice Fue un operador Inmediatamente Al apéndice Que se dio la falta Que era el tumor Que se le ha detectado Entonces le ha afectado A la agencia También Entonces Los doctores Lo entendían Porque nunca Al grado Que él tenía Tumor Nunca Nunca había sucedido Ningún Nunca había sucedido Ningún síntoma Entonces Ya cuando Le removieron El tumor Y todo Están chavos A decidir Tumoterapia Ya llevo En la Tercera Tumoterapia Fue por Tres meses Y Yo hablé Para el doctor El doctor Me dijo Que Que Quizás Fue a vivir Cinco años Y más Entonces Yo no quise Decir Eso a él Pero Me da mucha Me da mucha pena Un amigo Lo quiero mucho ¿Qué edad tiene él? Yo trabajo De ayudar No sé No estoy muy seguro Creo que Tiene como Treinta y tres A él Madre sada Está joven todavía Pobre Entonces Me deprime mucho Porque No tiene Familia Absolutamente Nada ¿Cómo se llama Él Felipe? Felipe ¿Cómo se llama Él? Se llama José Romero José Romero Ok Ok Mira Mira a Felipe Tráemelo Este ángel O verónica Fuera del aire Te va a dar la información Cómo llegar conmigo Yo te voy a dar una bolsa De guanábana Para que se ayude Él Pero si es necesario Date una dieta Específica Para él Y lo que pasa Lo que pasa es que La quimioterapia Le va a estar matando Todas sus células buenas ¿Me entiendes? Yo no te puedo decir Que lo pares Porque sería Estar en contra De los procesos Jurídicos O ética ¿Verdad? Porque yo no soy un doctor Para decir Para la quimioterapia Pero Yo creo Que si él hace Este Este Esto de probar La guanábana A un grado Exagerado Pues se va a ayudar A que ese cáncer Se erradique Lo más pronto posible Yo creo Que Él puede vivir No más 5 años Él puede vivir Muchísimos años Si es una dieta Específica Y poderse Hacer ese tipo De usar la guanábana Hay gente Que ha tenido Muchísimos años Y se ha curado Con la guanábana ¿Me entiendes? Pero Escucha Guanábana orgánica ¿Sabes lo que es La palabra orgánica? No es lo que puede entender Que es 100% natural 100% Que no tiene Químicos Que no tiene Pesticidas Exacto Que no tiene Pesticidas Ok Otra Que no tenga Pesticidas Y que no sea Injerto Ok Hay injertos Como por ejemplo La naranja Hay naranjas Que son injertadas ¿Me entiendes? Que no tienen semilla Ok Esas naranjas No son buenas Ok Una naranja injertada No es buena Esa es mi opinión personal Ok Es mi opinión personal Todos los injertos No son buenos Porque están alteradas Ok Tiene que ser Es como la uva Por ejemplo La uva La uva Si no tiene semilla No te la comas Ok Porque no es No es uva orgánica Porque tiene Tiene Está Está injertada Está hecha Para que no salga semilla Tiene que tener semilla La uva Si no No es uva Exacto Pero muchas no lo entienden No entienden No tienes semilla Que rico se come Pero no No entienden No va así Ok Felipe Mira Quédate ni nieto Te voy a dar mi dirección Este Si tú me puedes A ir a José Personalmente Yo le ayudo ¿Qué te parece? No Marífico Gracias por su ayuda Porque Me da tanta pena Yo quisiera hacer algo más Por él Pero Me platican Cuando tiene quimioterapia Si está Su segundo día En cama Porque dice Que no puede levantar Y Yo no sé cómo ayudarle Porque yo en ese momento Yo estoy trabajando Y me llama por teléfono Dice que no se puede mover Me dura dos días O tres días Sin moverse a la cama Le digo Pero como Hombre Felipe Si lo ayudamos Yo tengo fe En que lo hacemos Que camine Que corra ¿Qué te parece? Gracias No, pues déjame por su apoyo Así no me siento también Solo para poder ayudarte Aquí estamos Ok Ok No te vayas Quédate en línea Ok Quédate en línea Pásame otra llamada Este Mi estimado Yaro Que no le voy a cortar a Felipe Para ayudar a José Le vamos a Guadabana gratis Vámonos con Alfredo Manuel Manuel Lorenzo 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 buenos días Te escucha Alfredo Y tu servidor Dime Muchas gracias Si yo Escuché andro Yo soy troquero Ajá Y yo los escucho Casi todas las noches Andando manejando Y Y ahorita que estaba Se cortó la llamada Wow Que triste Se estás perdiendo Lorenzo A ver Yo no se escucho bien No se No se Vas manejando ¿Verdad? No Estoy Ok Continúa Continúa Tengo un amigo Tengo un amigo Que en realidad Es muy Mucha estima Él Toda su familia Su papá Su abuelo El otro día Fui a visitarlo Él vive en Chulavista Y fue la sorpresa Y fue la sorpresa que me dio Que me dijo Que tenía cáncer ¿Dónde tiene el cáncer? El hígado En los pulmones Pero yo no quise Ya hacerle mucha plástica Porque yo Si tengo mucha fe Así En remedios Caseros Y así como Doctores Como ustedes Que usan Mucha medicina natural Y ahorita que los escuché Dije Ojalá Llegar en línea Porque yo También quiero ayudarlo A él Ok Mira Quete en línea Te va a pasar mi información Este Ángelo Verónica Y ya Hablamos Fue de ahí Cómo le podemos hacer Ok Ándale Muchas gracias No te vayas Gracias Gracias por hablarnos Cuánta gente tiene cáncer Es un tema Es un tema muy importante Esto Porque hay gente que Y hay gente que tiene cáncer Déjame decirte una cosa Alfredo Y Yaro Y todos ustedes Mucha gente No habla con esta enfermedad Claro Nadie que tenga cáncer Va a hablar Definitivamente Hay gente Que Como en este caso Están hablando Felipe Lorenzo Amigos que los conocen Porque una persona enferma No lo va a decir No Les da pena No entiendes Están tan deprimidos Están estresados No quieren ir a hablar con nadie Ya no comen No desayunan Y eso es malo Al contrario Entre más enferma usted es Más aliméntate Más come Más Y fue curada Y fue curada de cáncer Y la señora Dándole Gracias a Dios Y a esta gran señora Está gozando Sus momentos Qué bonito Goza momentos Y no pensar en que Estuve enferma O que padece Ya no menciona La palabra cáncer No definitivamente Que desaparezca De su mente Y está viviendo un momento Y su mente La tiene concentrada En estudiar Aunque tenga sus 60 años En conocer el mundo En sacarse de la mente Que tu mente No esté en esa enfermedad Sacarla y te curas Si definitivamente Todo está en la mente Todo está en la mente Así es Y particularmente Este Es algo que siempre les decimos Desafortunadamente Hay médicos buenos Y hay médicos malos Los médicos buenos Son muy pocos Son los que te alientan Los que te dan la noticia Pero que son compasivos Hay médicos que son muy sarcásticos Y que te desalientan totalmente Te quitan las ganas Por eso No me sorprende señor Martel Que existan personas Que tienen este tipo de enfermedades Que no las quieren hablar Y es por eso Que personas como Lorenzo Felipe Hablan para poder tratar De hablar a sus amigos Muy bien por ustedes muchachos Y ustedes lo que están haciendo Son bendiciones Que Dios las va a regresar A ustedes al triple Entonces eso es bien importante De que estemos preparados Señor Martel Cuando nos den una noticia Un médico Mentalmente Escucharla con atención Y tomar acción inmediatamente Pero cuidarnos La autoestima Porque eso es algo muy importante Que es lo primerito Que se destruye Exactamente Ok Recuerden que la guanábana Es muy conocida Por la graviola Ok Graviola con G G-R-A-B-D-Víctor Se cura El colon El cáncer de pecho La próstata El tumor Y el páncreas Todo ese tipo de cánceres Ayuda La guanábana Así que señores Pues este Ahí está ¿Qué me decías Verónica? Oh Mira aquí está la fotografía Mira Mira Voy a tirar aquí de esto Ok Maravilla ¿Eh? No la fotografía De la guanábana La guanábana La guanábana La guanábana La guanábana de la verónica 9-5-1-5-15-99-80 Repito mi teléfono 9-5-1-5-15-99-80 Hábleme fuera El aire Déjeme su teléfono Y nombre Y con mucho gusto Hablo con ustedes Hasta las 5 de la mañana Voy a estar aquí En la radio Este Mi dirección Si no quiere entrar al aire Quiere visitarme Es el 12-27 Huesca y Primera Esquina Convistola En la ciudad de Santa Ana Ok 12-27 Huesca y Primera Esquina Convistola En Santa Ana Repito mi teléfono Para que hay gente Que no Puede entrar al aire Es el 951-5-15-99-80 La gente que está en Tijuana Que no puede cruzar la frontera Porque no tiene documentos Y tiene cáncer Márqueme Hábleme Y esa por cobrar A mi teléfono Como sea Pero márqueme Hábleme Y a ver que puedo hacer Por ustedes Hay mucha gente pobre En México Que no tiene dinero Para comprar Guanábana Aunque ya se vende más Ya da una mala Guanábana en nuestros países Pasen de Guanábana Sus amigos O amigas Esta fruta Es lo mejor Que puede haber Para el cáncer Señores Hagamos un acto De conciencia Un acto de ayuda A personas Aunque no sea Su familia Ayúdelos Dios se los va a ayudar Los va a gratificar Si alguien de Tijuana O en Senada Cualquier parte de mi Que me está escuchando Por internet O por donde sea Hábleme con mucho gusto Yo les doy parte De Guanábana Ya especialmente Ya granulada Para poder Ayudarle Aquí a gente Que tiene Este tipo de cánceres Así que De acuerdo a mi número personal No puede entrar al aire Es 951-515-9980 Puede marcarme ahorita Dejar su nombre Y teléfono Y yo le regreso La llamada Lo más pronto posible En cabina 1-866-526-9026 Una vez más 1-866-526-9026 Vamos a la pausa Mi estimado Yaro Y regresamos Con otro Producto importante Para la diabetes Ab є En Gracias.